Y atención porque hay dos fiscales que piden que el ex ministro de salud, Ginés González García, sea procesado por el vacunatorio VIP. Sergio Farela tiene más información para sumar. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Así es, esto es una presentación que hicieron estos dos fiscales ante la jueza del caso, que es María Eugenia Capuchetti, jueza federal. Luego de haberle indagado a Ginés, que fue el último de los acusados en ser interrogado allá a mediados de abril, obviamente los fiscales toman nuevamente intervención y opinan que debe ser procesado Ginés González García, que las pruebas que hay son suficientes para avanzar en esta investigación que lo tuvo a él como principal imputado y por eso piden sea procesado. Obviamente la defensa, lo previsible, pidió sea sobreseído. También alcanza a otra serie de exfuncionarios. A ver, es un momento clave de la causa, Caro, porque depende de la resolución de la jueza si avanza hacia otras personas, incluso a aquellos que fueron favorecidos por las vacunas. Vos sabés muy bien que se aplicaron en un momento determinado de plena pandemia por el COVID y que de alguna forma aquellas vacunas que debían ir a personal del ámbito sanitario, por rango etario o incluso a aquellos que habían alcanzado por funcionalidad, es decir, algún que otro como ser ministro y demás, se aplicaron a determinadas personas que no les correspondía. Bueno, por eso eso también la Cámara Federal dijo que también deben ser investigados, con lo cual es una etapa clave donde la jueza tiene pendiente a resolverlo, si procesa o no, y este es el pedido que han hecho los fiscales. Que se ha procesado el exministro de Salud, Ginés González. Pero ahora que pasen la lista completa de los asistentes, ¿no? Porque ahí dijeron presente Carlos Zanini, por ejemplo, que no se arrepintió nada. El único arrepentimiento era no sacarse la foto, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso la explicación rarísima que dio el propio exministro, donde primero dijo que no, que no hubo delito. La famosa frase de saltearse la cola no es delito. Después vino la justificación del exministro de decir que esto fue una operación política. Bueno, el hecho existió, hubo un vacunatorio VIP en el ministerio. ¿Pero de quién? ¿De Fuego Amigo? Porque nos enteramos por las declaraciones de Fuego Amigo. El propio, que exactamente lo decía González, el perro de Ricky, que fue en una entrevista... En una radio, mi amigo Ginés. Exactamente, que él refirió y fue uno de los favorecidos. Bueno, la historia terminó así y esta causa que se demora. No está pendiente si es procesado o no Ginés González García después de ya mucho tiempo de iniciar el caso. El adelanto de Sergio Farella piden el procesamiento del exministro de Salud, Ginés González García, por el vacunatorio VIP. Vamos a seguir atentos a las novedades. Gracias, Sergio. Hasta luego, chicos.